ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local qué tal y bienvenidos al haciendo iglesia podcast yo soy taylor y estoy aquí con mi padre el pastor robert y este es el episodio 6 8 y es un episodio especial porque porque hoy decidí también salir en shorts entonces si mi pastor lo hace yo también lo voy a hacer es que hoy día me convertí por fin he puesto pantalón largo entonces perfecto estamos balanceados entonces la fuerza sigue intacta chistoso mira estamos en este episodio vamos a seguir como que marinando en el capítulo 12 de apocalipsis y ya cuando te pregunto hace un momento que sientes esto tú dices será un episodio divertido porque tan porque divertido capítulo 12 de apocalipsis es uno de los capítulos de la biblia yo diría entre mis favoritos porque explica tanto y defina habla del poder de jesús la resurrección y habla también porque que el diablo nos odia tanto y porque estamos en una batalla como cristianos es decir sabemos esto el momento que uno entrega su vida a cristo ha centrado en una batalla una guerra el diablo te odia y como siempre decimos hay que pelear la buena batalla y pelear algunos dirá pero por qué es que vale la pena pelear por tus hijos por tu familia por tus amigos nuestra batalla es por ellos ya amén y el episodio pasado para que los que no estaban atentos mira si no han escuchado ningún episodio de apocalipsis que hemos hecho creo que empiezan en el punto equivocado pero si desean continuar escuchando el episodio anterior empezamos con capítulo 12 y dar es una escena fantástica de de una mujer en dolores de parto y con una amenaza del dragón que quiere devorar el bebé y como tú lo explicas es literalmente es fantástico si al entender una vez más lo vuelvo a decir casi cada episodio y estoy de acuerdo tener si usted está recién entrando haciendo iglesia podcast por favor en lo de apocalipsis empieza en episodio 45 porque hay mucho que es difícil volver atrás cada episodio para explicar pero vuelvo a decir son símbolos por ejemplo la biblia dice que la iglesia hoy es la novia de cristo es un símbolo somos la novia la novia del rey de reyes quiere decir seremos la reina aunque en el cielo cuando estamos con él pero habla más de todo de un compromiso que jesús tiene con la iglesia pero le habla a la iglesia como si fuera una novia y lo mismo pasa en el antiguo testamento la iglesia del antiguo testamento israel fue como la mujer o la novia y la biblia comienza capítulo 12 que la esta mujer del antiguo testamento estaba encinta y estaba al punto de dar luz y como estaba encinta al punto de dar luz ahí vemos la de este drama que mencionas el dragón paró frente la mujer y la biblia dice para devorar su hijo tan pronto como naciera ahora pausamos un momento y le explico un poco más que lo hice la semana pasada el dragón siempre para delante de la iglesia especialmente cuando dios está por morber ahora si recuerdan el huerto en el huerto dios dijo adami y eva presente pero también el serpiente dios dijo que de la semilla de este mujer voy a aplastar tu cabeza hablando del satanás del serpiente por lo cual que tenía que hacer el diablo paró frente la mujer porque sabía la promesa que fue dado en génesis paró frente la mujer para devorar el hijo ahora esto sucede muchas veces en la historia le doy un par de ejemplos abraham siendo estéril su mujer y este hijo iba a ser el hijo que va con el linaje de la semilla de la mujer a podemos hablar de de tiempos no solo esto israel en egipto cuando la nación entero fueron hechos esclavos porque porque el diablo estaba contra la promesa porque el diablo siempre iba contra israel como nación los ataques de los enemigos alrededor es que llevaba dentro de ella esta promesa lo vemos también a david david llevaba la semilla dentro de él y saúl en el palacio lanzando lanzas intentando matarlo entonces a través de la historia vemos como el dragón paró frente la mujer y obviamente lo más obvio es erodias mandando cuando jesús nace en belén mandando a matar todos los niños y este le muestra la crueldad de satanás y el odio en lo cual él opera él no tiene ningún respeto por la vida ningún aprecio por la vida hay un odio y vamos a encontrar luego en este capítulo el por qué más pero esta historia solo quería volver a decir la iglesia el dragón siempre va a parar entonces en su vida el enemigo sabe cuando dios está al punto de hacer algo y por esto antes de el punto de hacerlo el dragón va a parar frente a su vida para tratar de abortar la promesa que está por nacer en su vida recuerda que hablamos de tiempo tiempo y medio tiempo tres años y medio en capítulo 11 y justamente antes de venir este gran promesa que dios tiene hay una persecución de tiempo tiempo media tiempo un tiempo corto pero intenso cuando el diablo va a hacer todo para tratar de devorar la promesa antes que naciera pero como siempre lo vamos a ver mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y me encanta esta parte la mujer fue llevado al desierto un lugar seco pero está protegido por dios y la iglesia sigue siendo esta mujer protegido por dios 1260 días o tiempo tiempo y medio tiempo entonces bueno me encanta eso y gracias por hacer un pequeño repaso más algunas otras detalles pero con lo que continúa de hoy es que ocurrió con el dragón mira quiero leer versos 7 al 11 de versos 7 11 dice después ahora después de que después que la mujer fue llevado después que el dragón paró frente a la mujer para devorar al hijo cuando naciera después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaba contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo hasta ahí nomás hay mucho para masticar wow ok y es ahí donde tenemos la idea romántica de guerras tenemos la idea romántica de que el ángel miguel el arcángel gabriel son estos que tienen una espada enorme bien fuertes formados con un escudo y el dragón viene con sus rayos con sus dardos de fuego y miguel va con su espada como dije la batalla en el cielo no es tanto una batalla física es ahí donde a veces yo hago la pregunta me hice la pregunta cuando comencé de hacerme esta pregunta yo un día me hice la pregunta y cómo sería una batalla en el cielo cómo veía y uno imagina en las fuerzas del demonio y los ángeles peleando y algunos heridos saliendo un ala roto y no sé pero al final los ángeles ganando y comencé de pensar bueno espadas y escudos es lo que siempre vemos pero habrá graduado habrá ya tienen armas pistolas rifles metralletas bombas bazookas aviones cómo será esta batalla y es ahí una vez más que la batalla que hubo en el cielo es más que todo legal y amo esto porque observa lo que dice cuando dice cuando el dragón fue vencido la biblia dice no se halló lugar más para él en el cielo no se halló lugar más para el diablo en el cielo ahora este es clave porque a veces tenemos la imagen y la imagen que tenemos es Job cuando Dios y el diablo están hablando y Dios le dice al diablo miren mi siervo Job y Job le dice sí pero no puedo atacarlo tú has puesto una protección y tenemos la idea que Dios y el diablo tienen estas conversaciones más que todo como la biblia lo llama más allá en este verso en este pasaje el acusador de los hermanos y tenemos la idea que cada vez que comete un error el diablo un soplón que va corriendo al padre en el cielo y le va a decir mi error le va a decir ay has visto Taylor has visto lo que ha hecho has visto Selmar que está detrás de la pantalla que siempre está haciendo algo has visto mi hijo y la idea que tenemos es que el diablo está hablando todos nuestros errores nuestros pecados a Dios y trae condenación pero la biblia observa cuando dice no se halló lugar para él en el cielo en otras palabras en el antiguo testamento el diablo venía porque tenía un caso tenía como un abogado llegando al juez tenía un cargo contra el pueblo de Dios y el cargo fue miren lo que han hecho murmuración pecado error miren lo que ha hecho y Dios con la sangre de un animal cubría 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 pero el diablo perdón sabía que este no era suficiente ahora cuando Jesús muere su sangre es derramada justo estaba estudiando en estos tiempos acabamos de pasar semana santa y vi una vez más este verso que dice que el sacrificio de Jesús fue exacto exacto en otras palabras fue justicia exacto fue exactado creo que es la palabra lo que quiero decir es yo puedo imaginar Jesús Jesús y el padre en el cielo cuando primero imagina si el diablo pudiera ir al padre y decir no te voy a usar Taylor le voy a usar Selmar porque nadie lo vea y el diablo le dice al padre has visto mi hijo a tu hijo Selmar has visto lo que ha hecho y supongamos por la drama que el Dios el padre se acerca al fin de un nube al fin del trono y mira abajo a la tierra y ahí está Selmar sabe lo que dirá el padre el padre dirá Satanás fuera de aquí mi hijo ya pagó el precio yo veo la sangre de mi hijo sobre Selmar es exactado yo puedo imaginar el martillazo grande golpeando el podium en el cielo diciendo Satanás fuera fue cancelado la deuda de este pecado entonces ya no hay lugar en el cielo cuando dice no hay lugar la posesión inicial del acusador de los hermanos ya no tiene base de su cargo ya su argumento contra ti no tiene base ¿por qué? porque Jesucristo exactó el costo el precio ya no hay lugar en el cielo ahora y luego vamos a entrar en esto porque cuando dice no hay lugar en el cielo más allá abajo lo volveremos a leer próxima semana creo pero dice hay a los moradores de la tierra ¿por qué? porque el diablo ha ido con gran ira en otras palabras resumo con esto el diablo en el cielo quería sentarse en el trono de Dios como Dios quería que la gente le adora quería que la gente lo admira este dice Ezequiel y Isaías y cuando fue contra el padre que estaba en el trono fue arrojado a la tierra y luego Dios dio al Adán poder fue contra Adán Adán cayó sabemos el intercambio que había ahí cuando el Adán cayó entregó el diablo el poder adámico y luego fue contra la semilla fue contra el hijo fue contra el padre fue contra Adán Adán cayó fue contra la semilla clavó la semilla Jesús en la cruz pero Jesús resucitó y consiguió el exacto precio de nuestro castigo martillazo dado al podium fue exactado el costo de la acusación que el diablo tenía en nuestra contra entonces la única esperanza que el diablo tiene ahora es ir contra el Espíritu Santo fue contra el padre fue contra Adán fue contra Jesús ahora va contra el Espíritu Santo donde está el Espíritu Santo en nosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y la potencial que hay en nosotros de tener de tener el Espíritu Santo morrando viviendo en nosotros es un peligro para el diablo y por esto pero lo lindo es esto ya no puede acusarte delante de Dios te puede acusar entre tus orejas en tu mente y es ahí donde el diablo acusa tú no eres digno tú no puedes tú no mereces ok tú lo que has hecho pero recuerda el diablo habla esto a mí y yo devuelvo a él la palabra de Dios porque yo devuelvo a él no Jesús es suficiente él me ama él me perdonó soy lavado por tu sangre justificado por la fe tengo paz con Dios en Cristo Jesús absolutamente me fascina y me captura eso cuando ahí dice no hay lugar para ti el diablo para el diablo en el cielo salta el texto de Jesús diciendo en la casa de mi padre hay espacio para ti hay espacio para nosotros los redimidos y creo que cuando tú dices el diablo nos odia tanto ¿por qué? porque ya no hay espacio para él fue lanzado como un rayo a la tierra pero hay espacio para nosotros los redimidos en el cielo y es ¿cuánto podemos descansar de que somos recibidos aceptados en un lugar como ese eternamente hay un lugar para nosotros? mira Lucas 10 18 cuando Jesús manda a los discípulos a predicar el evangelio echar fuera demonios sanar los enfermos volvieron gozosos porque los demonios estaban sujetos al nombre de Jesús Jesús dijo en Lucas 10 18 yo vi satanás caer como un rayo del cielo y yo me imagino cayó como un rayo es simplemente la furia del satanás diciendo su furia pero también muestra la furia ahora que va contra la iglesia increíble wow que buen episodio que buena forma de recordar de que lo que el diablo nos acusa o sea la mentira que nos pone dentro de los oídos o sea entre ambos oídos realmente si es desterrado del cielo que podemos desterrarlo aquí y que sea nuestro hábito diario de continuamente desterrar las mentiras que vienen contra nuestra porque Jesús quien es la verdad nos hace aptos y hermoso eso hermoso hemos sido justificado por la fe el precio justo exacto fue dado por las acusaciones del enemigo entonces ya no hay lugar para él para acusarte delante de Dios somos libres amén amén que buen episodio y estoy emocionado de la siguiente episodio que vamos a entrar un poco sobre bueno continuamos en capítulo 12 que va a estar bueno mira a los que están aquí escuchando o viéndonos vuelvan a leer capítulo 12 vez tras vez porque hay tanto hay tanta riqueza y nada esto ha sido Haciendo Iglesia Podcast gracias por estar atentos Dios los bendiga nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.